Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestro Ñan de Yarañeé dominical. Como todos los domingos estamos reflexionando la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Iglesia, que en una forma pedagógica nos presenta la Biblia para que podamos meditarla, centrarnos, concentrarnos, entender, hacer nuestra propia exégesis y sobre todo después para aplicarla, hacer una hermenéutica, interpretarla y aplicarla a nuestra propia vida. Siempre con los momentos de pasos concretos como familia, como comunidad dentro de una tradición que lee e interpreta, celebra su propia fe en la palabra de Dios. Hoy estamos en el vigésimo domingo del tiempo ordinario, es decir, el domingo número veinte del tiempo ordinario. Y en esta oportunidad la palabra de Dios propuesta viene del libro de los proverbios. Libro de los proverbios. Estamos en el capítulo nueve del uno al seis. Y este capítulo nueve comienza principalmente a hablarnos de la sabiduría. Va, eikope, sabiduría. Ayepa. Podemos decir es como ese ñengá, ¿verdad? Es el conocimiento popular, pero desde una meditación profunda, atención. No estamos diciendo que es simplemente un ñengá, ¿verdad? Sobre todo Ñan de Yarekoa, ciertos ñengá, bastantes verdecitos, ¿verdad? No en este sentido, sino que tenemos que saber que la sabiduría es la reflexión sobre una realidad y una observación profunda, ¿verdad? De nuestras características, de nuestra forma de ser dentro de una cultura, como nos vamos manifestando. Y entonces los proverbios justamente están inspirados en este sentido. Ciertamente que desde un aspecto antropológico, y eso es muy importante porque hay elementos muy antropológicos, o elementos muy sociológicos, o elementos muy importantes que lo miramos desde el aspecto totalmente religioso. Siempre está englobado en ese aspecto religioso, ciertamente. Y ahora vamos a mirar un poco qué significa tener sabiduría, o qué es la sabiduría. Cómo tenemos que definirlo y cómo tenemos que vivirlo principalmente, o para qué nos sirve o tendría que servirnos la sabiduría. Entonces, del libro de los proverbios dice, la sabiduría edificó su casa, talló siete columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidores a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad, El que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen su ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Bueno, pealas y añadez el libro de los proverbios, hablando un poco de la sabiduría. Entonces, una segunda partecita, ¿verdad?, en que comienza y se centra principalmente en la sabiduría. Porque el que los proverbios decíamos son como esos ñengá, ¿verdad?, pero que te hacen pensar de una sabiduría profunda de vida. No, ellos no fueron a ninguna de las grandes universidades para aprender a ser papás y mamás, como también nosotros. A pesar de que nosotros ahora tenemos muchas más posibilidades de la psicología, etc., o sea, de hablar, de acompañarnos ante ciertas dificultades y problemas. Pero, sin embargo, ¿cómo nos educaban? ¿Desde dónde nos educaban nuestros padres, nuestros abuelos? Y justamente nos educaban de este Aranduca, Ate, Ayeba. Pe, Aranduca, Ate, Jisejina. Pe, Ñandé, Yahechaba, Pe, Ñandé, Yarra, Ohechalcaba, Ñandebe. Ape, Yayeshacuano. Upe, Añandeja, ope, Ñamui, Pe, Ñandere, Koberen, Ondepes, ope, Ñamiponatena, Pe, Ñamiponatena, Pe, Ñamipay. Ahí está el discernimiento, ¿verdad? Y desde ahí comenzamos a trabajar. Y desde ahí comenzamos, ciertamente, también a luchar, ¿verdad?, a hacer lo mejor que podamos. Y esto es muy lindo. Y ahora, el libro de los Proverbios, en este capítulo 9, del 1 al 6, nos está presentando y definiendo cómo es esta sabiduría. Primero dice, edificó su casa. ¿Qué significa edificar la casa? Es decir, tu personalidad, tu propia vida. La sabiduría tiene que edificar su propia construcción, su propia casa. Nosotros somos Peñandé Yarambá Urú, Yashupepeysha. Somos templo del Espíritu Santo, diría después San Pablo. Pero, ¿qué significa entonces edificar la casa? Esa sabiduría es la que nos tiene que ayudar. Son los cimientos y son las bases principales para que Dios pueda venir a reinar. Para que Dios pueda formar parte de nuestra propia existencia. Eso es lo que está significando aquí, ¿verdad? Entonces, el edificar su propia casa. Pero tiene que ser la sabiduría. Diga, tú y la ñandé y el apopeñán deroga, basados en la ignorancia, ¿verdad? Incluso el Evangelio, cuando vuelve a hacer una reflexión, va muy en concomitancia, ¿verdad? Con esto es cuando dice que el hombre inteligente, ¿verdad? El hombre sabio edificó su casa sobre roca, ¿verdad? Y el otro que te habla dice el hombre tonto, el hombre necio, que edificó su casa sobre arena. Edificar la casa sobre roca, edificar la casa sobre valores y principios. Y eso es justamente la sabiduría. Dice, tallo sus siete columnas. El número siete, ya sabemos, tres y cuatro, el todo más la perfección. Es lo más lindo, ¿verdad? Es la posibilidad de las siete columnas sobre los siete valores principales. Ahí nosotros tenemos los elementos indispensables y necesarios para que nosotros podamos edificar nuestra propia vida. Nuestra propia casa, el lugar donde Dios habita y habitará. Inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Es decir, es una sabiduría bien completa, es una sabiduría integral. No estamos hablando aquí, al hablar de sabiduría, no estamos hablando del conocimiento. Simplemente, ven inteligente, te pico, pese a mí, me voy a pejar a baile, me voy a pejar a baile, me voy a pejar a cinco. No, es mucho más que eso. Ciertamente que esa inteligencia y esa capacidad de reflexión. Y por eso que llega también a ser un buen alumno, digamos así. Yante pico mate, con yante pico buen alumno ahí, pero tendría que ir mucho más allá, ¿verdad? O sea, esa capacidad de reflexión, esa capacidad de saber utilizar todo, todo lo que es nuestra vida, todo lo que implica nuestra vida. Y ahí entonces es que nosotros tenemos que ser chicos días, ¿verdad? Es allí donde nosotros tenemos que edificar nuestra casa. Es allí donde nosotros tenemos que descubrir la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama. Y ahí entonces preparó su mesa. Ella envió a sus servidores a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad. Ella envió a sus servidores entonces a proclamar en los altos sitios de la ciudad. El que sea incauto, que venga aquí. El que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice, vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezcle. Bueno, entonces esta es la propuesta, como diciéndonos, cuando uno edifica la casa, ahora yo te presento esta posibilidad. Quiero que tú abandones todo lo que es ingenuidad y sobre todo que camines en el camino de la inteligencia, en el camino del derecho, en el camino de la justicia. Vamos a volver enseguida con más Ñandellara Ñe. Informes al 0981 505036. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Queridos hermanos, estamos volviendo en este domingo Ñandellara Ñe Dominical. Estamos en el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Y leemos la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Ya hemos iniciado unos cuantos domingos atrás, ¿verdad? Donde Pablo escribe a los cristianos de Éfeso y nos está enseñando, nos deja enseñanzas hermosas. Porque ellos están viniendo del paganismo, por lo tanto hay muchos elementos que tienen que ir descubriendo. Ellos no están viniendo del judaísmo directamente, sino que están viniendo del paganismo, de otra religión totalmente diversa. Es por eso que se van insistiendo en ciertos elementos fundamentales para formar esta columna y formar esta nueva casa, como tiene que ser el cristiano seguidor de Jesucristo. Dice, hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, Padre nuestro, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué linda esta lectura. Estamos siguiendo, ¿verdad?, la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. Así como un papá está muy cercano y le está diciendo, mi hijo, ustedes tienen que comportarse de esta manera. Ustedes que están naciendo al cristianismo, ustedes que están entrando, están viniendo del paganismo, ciertamente, pero abriendo esa gran realidad, ¿verdad?, de la vida cristiana, que es tan linda, también para los paganos. Nosotros no podemos encerrarnos como en un globo y vivir solamente lo nuestro, sino que en la medida en que le recibimos a un Cristo, tenemos que abrirnos a esta gran posibilidad que justamente la palabra de Dios nos ofrece. Es Cristo que nos está ofreciendo y nos está dando lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿qué decía en esta partecita? Primero, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar el momento presente, porque estos tiempos son malos. Aquí hay muchos pequeños elementos que... ... ... ... ... ... nuestra herida, porque nos llama también a tomar conciencia, cuiden mucho su conducta, entonces esa dicotomía sobre todo lo que Pablo procura, pero recuerden que estamos en una cultura griega, a unos griegos a quienes estamos escribiendo, con quienes estamos dialogando, entonces tenemos que meternos también en el contexto histórico, entonces un pagano, uno que viene de una cultura diferente, de una religión diferente, ahora está aprendiendo el judaísmo, porque de cierta manera también al entrar en el cristianismo uno va aprendiendo elementos del judaísmo, porque el cristianismo viene directamente del judaísmo, o sea es la planificación, la realización, en Cristo se realiza las promesas de Dios Padre, todo el antiguo testamento a su máxima expresión, entonces de cierta manera tenemos que conocer el antiguo testamento, si no conocemos el antiguo testamento no podemos conocer bien el nuevo testamento, por eso dice cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, peñangarecógena, aníkena la pendeta, oigina en ese sentido, no sean ignorantes, sino que procuren formarse bien, no digan cualquier cosa, no traigan, no hagan un ecletismo de cosas que ustedes han vivido o que ustedes tienen en su realidad y la que ustedes también están queriendo como mezclar aquí, no, entonces no procedan como necios, ustedes como personas sensatas, saben aprovechar bien el momento presente, aprovechar este momento presente, conocer, centrarse, fortalecerse, aprovechar todo, porque estos tiempos son malos, estos tiempos son malos, ya en aquel tiempo Pablo decía que estos tiempos eran malos, imagínense, bañan de tañan de, ba ella de tañan de coanga lleva, estos tiempos son buenos, estos tiempos son malos, en fin, cada uno mira un poco de acuerdo a qué color de cristales tiene ante los ojos, pero es importante tener en cuenta, como Pablo nos da a entender, aprovechar bien el momento presente, aprovechar bien el momento presente, lo pasado ya no está en mis manos, o sea algo que yo no puedo perdonar o algo que lo llevo aquí y que no lo puedo como escupir y sacarlo fuera, entonces estoy mirando el pasado y claro que eso te va a llevar a la depres, todo lo que es pasado pisado, lleva Jorge Manrique, pero pensemos un poco más adelante, verdad, tenemos que mirar algunas de las cosas importantes aquí, aprovechar bien el tiempo presente, porque el futuro tampoco está aún en mis manos, eso está en manos de Dios, porque quién sabe, como dice el Evangelio, quién le puede agregar un segundo a su vida o quién le puede agregar un pelito a su cabeza, dice el Evangelio, verdad, entonces aquí tenemos que mirar más bien el momento presente, esto es lo que está en mis manos, en todo caso, si fueron situaciones difíciles, situaciones de pecado y bueno, pero ese amañá serenondeoto es ahora el presente, en la medida en que yo, viste, en la medida en que el presente yo tomo esa determinación y comienzo a organizarme y decir así lo voy a vivir, ciertamente que vamos a apuntar hacia una fuerza de transformación, de conversión, en un trabajo también pastoral, en un trabajo también de dedicación total hacia los demás, hacia nosotros mismos, hacia Dios, verdad, entonces aprovechar bien este momento presente para estas acciones, porque estos tiempos son malos, es decir, nosotros estamos llamados a presentar lo bueno, si te dice que estos tiempos son malos, no es solamente por querer, que estos tiempos son malos, sino que tenemos que traer lo bueno, tenemos que traer lo positivo para que justamente no nos quedemos ahí pensando y llorando las cosas pasadas y mirando simplemente las cosas malas, sino que viendo que existen cosas que tenemos que mejorar, estos tiempos que son de esta manera, entonces, ese es el compromiso cristiano, es una llamada a una responsabilidad como comunidad y también personalmente, no sean irresponsables, no sean irresponsables, no sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor, traten de saber cuál es la voluntad del Señor, porque algunas veces, y después ya te dan cosas más concretas, no abusen con el vino, que llevan libertinaje, llénense verdaderamente del Espíritu. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñandellarañee dominical. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas, los martes imposición de manos a cargo de los carismáticos y los viernes imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Anahí, Anahí… Anahí, Anahí… Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, oh Anaí Tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anaí, Anaí Como una queja errante en la campiña va flotando el ecopago de mi canto Recordando aquel amor Y continuamos con Ñandellara, estamos en este vigésimo domingo del tiempo ordinario ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? Esta tercera lectura, como siempre, siempre en combinación con la primera, la segunda Y el Evangelio que nos da como esa síntesis, ¿verdad? De lo que nosotros queremos celebrar en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo Leemos como continuación de lo que iniciamos con la multiplicación de los panes El capítulo 6 prácticamente lo leemos todo ¿Por qué este capítulo lo leemos todo? Porque justamente aquí encontramos una fuerza para nosotros principalmente del cuerpo y la sangre de Cristo como alimento para cada cristiano Y esto todo reflexionado desde San Juan Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su sangre? Su carne Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida Y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera el que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio es una síntesis decimos De todo el discurso también del pan Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente A esto nosotros queríamos llegar Y es la propuesta del Señor Es la propuesta de Jesús Jesús el que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaum Es decir en su mismo contexto Allí donde Jesús había nacido Donde se había criado Nacido no Belén verdad Sino que donde se había criado Pero toda su vida prácticamente Después lo pasó allí en Cafarnaum Con la pesca alrededor del lago Con sus amigos Cafarnaum Es la que se llama la ciudad de Jesús Por eso donde Jesús Después ya de haber crecido Y haber hecho todo un camino Principalmente desde Nazaret Se dirige a Cafarnaum Vive en la casa de Pedro Y desde ahí entonces Ya comienza la predicación Es lo central verdad Para nosotros en el Evangelio Y aquí Jesús en esta sinagoga Es donde anuncia O hace este discurso Del pan vivo Del pan bajado del cielo Ahí cerca nomás está De Cafarnaum Está el monte de las bienaventuranzas Está también lo que nosotros llamamos El lugar tápica Que es el lugar de la multiplicación De los panes Bueno todos estos lugares son hermosos Son actualmente lugares para visitarlos Y Cafarnaum la ciudad que está un poco Más retiradita Un kilómetro y medio Dos verdad De lugar de la multiplicación De los panes Aquí encontramos la casa de Pedro Y todas estas Estas casas que estaban alrededor De esta sinagoga también Que ha sido reconstruida Bueno Y aquí Jesús hace de nuevo Su discurso final Prácticamente Yo soy El pan vivo Bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne para la vida Del mundo Jesús No nos da cualquier alimento No es que ahora Simplemente hace una multiplicación Del pan ¿Quién tiene algo Que me va a dar? Etcétera Etcétera Entonces vamos a multiplicar Un poco de nuevo No No es esta la acción Incluso es interesante Porque cuando Jesús En la multiplicación En este mismo capítulo Va a hacer la multiplicación Dice Él ya sabía lo que iba a hacer Pero le pregunta Para ponerlo a prueba ¿Entendiste? Aquí no es Que se te presenta De esta manera ¿Verdad? Sino que Lo importante es Que toda esta multiplicación De los panes Viene Estamos Muy en el terreno Para lo central Y llegar Justamente a esto Yo soy el pan vivo Bajado del cielo El que coma de este pan Vivirá eternamente El que coma de este pan Vivirá eternamente El que quiere ser Dios mismo ¿Verdad? Jesús mismo El nutriente El sustento De cada uno de nosotros Alimentándonos De su cuerpo y sangre Nuestra existencia Queda transformada Y revitalizada Es la fuerza De un Dios Es la fuerza De un Jesús Que se nos ofrece Quedamos revitalizados Ciertamente Quedamos fortalecidos Ciertamente Por esta gracia del Señor ¿Verdad? Y entonces así Nos nutrimos de Él Que es la sabrosa experiencia Que gustamos Como anticipo De la vida eterna Este es otro elemento Que también tenemos que Tenerlo en consideración El alimento El comer El comulgar Es ese anticipo De la vida eterna De lo que el Señor Nos está diciendo Entonces cada Eucaristía Es celebrar Además de celebrar La muerte y resurrección De Cristo De una resurrección Plenificante Porque al final de cuentas Es eso Nos llama también A nosotros ¿Verdad? Es esa experiencia Que gustamos Como anticipo Anticipo De la vida eterna Ahora nosotros Lo vivimos Ahora nosotros Lo hacemos Ahora nosotros Entonces al entender Este anticipo También nosotros Después ofrecemos A los demás ¿Verdad? Y entonces Nuestra existencia Queda transformada Y revitalizada Totalmente Revitalizada Nutrimos De Él La sabrosa Experiencia Que gustamos Como anticipo De la vida eterna Entonces Hoy la palabra Del Señor Justamente Con esta conclusión ¿Verdad? De su discurso Nos vuelve a llamar Y a entender Que Jesús es el centro Es el pan De vida Y de aquí siempre Vienen las reacciones Porque Encontramos en este Evangelio Que los judíos Discutían ¿Cómo este hombre Puede darnos A comer su carne? Estas son las preguntas Ciertamente Que son preguntas Retóricas Que nos quieren enseñar Y dar a comprender Que muchas veces Existen estas confusiones ¿Cómo este hombre Puede darnos De comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro Que si no comen La carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida En este mundo No tendrán vida En este mundo Si ustedes No se alimentan Del Hijo del Hombre De Cristo Alimento El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene la vida eterna Y justamente Porque hacemos un camino ¿Verdad? Y entonces recibimos Al cuerpo y la sangre De Cristo Pidiendo Esa fortaleza Y mi carne Y mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Pidamos esta gracia Queridos hermanos En este domingo también Estamos en el vigésimo domingo Decíamos Del tiempo ordinario Que el Señor Nos ilumine Nos dé lo necesario Para ir detrás del Señor Y sobre todo Para tener la fuerza De obrar el bien Porque estamos alimentados Con el pan vivo Bajado del cielo Jesús Y que la bendición Del Señor Descienda sobre todos ustedes En este domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandillara Ñe En esta edición dominical Presentando La liturgia de la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco Amén